Segunda etapa del Tour de... digo última etapa, la corta del Tour del Popcorn Rechazan y me propone... Y hay un poquito de ruido de la Torreo del Stop Spin Un saludo de Beto Si él iba para... Ahí mismo para... Este otro... Para... Y vamos... Se lo hemos caído debajo, detrás de la... Veintiama posición, vamos así... Va por esta... Aséntes... Y la segunda es... Veintiago... 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 Almeida... La segunda es... Veintiago... Horrible... La... Experiencia... Gros... Equipos... La segunda es la montaos... Y eso... Me va muy bien... Vamos a darle caña... Si no... A sus compañeros... Sin dolor... Quiero más interés... No hay tan pocos... Dos... Mis intermedios... Con el lugar... Con vida allá arriba... La unidad... Preocupación... Y por dos... Vamos a ir al menos por dos... El martingil empieza a sonar un poco perjudicado. El martingil empieza a sonar un poco perjudicado. Y ya un poco quedamos, ya vamos a la parte de la escapada, además, de paso. Ya no aguantamos, voy a hacer un poco, ya estamos, no tan mal. No me quiero confiar, y a la derecha, lo que sigue, somos a 24. Bueno, además, es un poco, ya que esto lo da en un sprint, el agua, la batera que lo libera, a ver, pero lo va a ir hasta bien. No. 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 40 metas, minuto y pico a la escapada, la escapada también al líder de la montaña, no hay puntos de acordicio, ahora perdamos coma, un minuto para escapar todavía, 30 kilómetros, último apretón, un minuto, un minuto, grito oliva, un minuto, un minuto, y luego almeida, todo pensándolo, o no, silva, esto pro, y martín gil, incluso pondría esto, que puede ser, que si sabía, va a venir a 80, 85, 0 y llevamos a los escapados pasamos la rotonda por la derecha empezamos a tirar al saco epa, mierda, puta de dios 99, al saco no, 99, no 0 madre mía, 10, 20 para terminar el reloj, seguramente en el reloj, seguramente, en el reloj se van a no a llegar, pues está así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!